Es tu esencia, murcia mía, la razón de mi existir No puedo escuchar esa mente y no puedo tocar a mí Por la noche que no me miras, a ver aquí y a partir de todo Nuestra magia, mi locura, que se oye de los ojos en vos. La visión es que se lejos a los ojos, se lejos en el corazón. Soy Sebastián Cerosas, se lejos en vos. La visión es que se lejos en vos. Nuestra magia, mi locura, que se lejos en vos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!